jajajajaja jajajajajaja Merry Christmas shut the fuck up niggas oye me Tulpi me dijo que pal 2012 la nueva escuela nos vamos a quedar con todo llego navidad chorro de cabrones no me hables del dinero que por eso hay montones tanto que hablas que eres sicario del barrio por eso tu mujer ahora no sale de mi baño tirate pa mi barrio y tu navidad te toca motofar te tengo una gana de corazon que si te pillo por mi barrio te va a dar la mentracion jingle bell jingle bell de navidad ya en el talento si cuando yo le llego a tu trabajo me pareces incremento aquí no vengas pa que te hago un cuento escucha mi voz pa tu mujer es un orgasmo y ya me di en la luz que se lo ha dado a todo el barrio desde el chamarillo yo queria ser cantante pero nunca pude llegar como lo envidioso que atrasaba mi forma de progresar ahora siéntense bien como yo acabo con todo 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 me quedamos con todo todo en esta vuelta pa mi todo 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 me quedamos con todo 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 chile a lo loco estamos listos pa empezar destapemos la botella que nos vamos a emborrachar las mujeres head and ready mi combo esta completo queremos hacer desorden toda la noche sin respeto sin prendas, sin collares, ni cadenas, ni anillos humilde como siempre desde niños que yo escribo matando el lapicero le doy vida a mi papel la de estilo de picasso yo soy dueño del pincel pintando toda mi vida voy creando mi carrera gustele a quien le guste papi yo soy el que parte empece con esta vaina hace mas de un año y medio gracias a todos los fanes que me siguen desde cero no me gusta la envidia soy adicto al gatilleo trae guerrero al frente voy con santa en mi trineo el humo que consumo se me mete por el cuerpo me calienta toda la vena pa salirme por la letra pa los que no escucharon mis canciones pa los que me ignoraron lambones pa los que se viraron motherfuckers 2012 nos quedamos con todo estamos dándole bien duro y va llegando mi momento 2012 con acción papi somos los del momento la calle en nuestra vida nigga no te la compliques solo mandar un taxi pa'l hospital te fuiste si te alisko se esta limpiando HOHOHOHOHOHOHOHOHOH HOHOHOH HOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO dejar que te me digan cause Gracias.